Hola amigos, la invitación coreal para que usted ingrese a nuestra página de Facebook Travel and Fan TV, le de like así como aparece en la dirección, no se pierda, nos siga muy cerquita cada uno de los programas que aquí viremos, la emoción, la travesía de cada uno de estos lugares turísticos y ya saben, solo por acá en Travel and Fan.